Se iba a despegar la selección chilena, se dirige a Cudahuel a tomar el avión. Sepamos de Paraguay, pues. Está en Asunción nuestro compañero Hugo González, para recibir a la selección chilena. Hugo, ¿qué tal? Estamos exactamente en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, y aproximadamente entre las 17 horas a las 17.45 horas estaría llegando toda la comitiva de la selección chilena, ya para concentrarse, por supuesto, en estos momentos previos, ya lo que va a ser este juego ante la selección paraguaya, en el Estadio Defensores del Chaco. El clima, les cuento, bastante lluvia entre la siesta tarde aquí en Asunción, y seguramente esto va a continuar. Ahora, como que se calmó en ese sentido, pero se anuncian lluvias para toda la tarde. Estamos de guardia, a la espera, por supuesto, de tener las tomas correspondientes de la llegada de la selección chilena. Sí, está ahí protegido, en el interior del terminal internacional en Asunción, Hugo, pero tiene razón, porque fuera de pantalla, veíamos cómo se preparaba Guillermo Cardoso para el despacho, y estaba con un paraguas, estaba protegiéndose de las precipitaciones. Llueve o no, han adelantado que mañana la cosa no tendría esta condición, ¿no? No se jugaría con lluvia, bueno, preguntémosle a Guillermo Cardoso, que está en el hotel.